Muy buenas chicos, acabo de terminar la ruta de hoy, por aquí tengo la máquina, estoy pasando unos días de vacaciones con la familia, desconectando un poco y se me ha ocurrido aprovechando que estoy de vacaciones, enseñaros cómo limpiar la cadena fijaros cómo está, os voy a enseñar un truquito para dejar la cadena reluciente evidentemente no sustituye a una limpieza en profundidad, lo que sería con el cepillo y el desengrasante pero lo deja lo suficientemente limpia como para poder seguir rodando el resto de días de vacaciones Fijaros que la limpie ayer, o sea que he hecho una única salida y ya tenemos así la cadena Vale, fijaros cómo está El cassette, ya habrá que hacerle una limpieza a fondo cuando estemos en casa fijaros ahí las marcas que tiene y no me quiero imaginar cómo pueden estar las roldanas y eso que las limpie ayer y saqué auténticos pegotes, yo utilizo o bien cera de la marca squid o ahora estoy probando esta y funciona bien lo único es que es más líquida pero la verdad es que da el mismo resultado y lo compré pues porque es un bote un botecito más grande y salía más económico y como os comentaba estamos fuera de casa, tenemos que hacer la limpieza de nuestra cadena para salir en las mejores condiciones posibles y no tenemos el cepillito, el desengrasante y demás pues porque nos lo hemos dejado en nuestra casa ¿Y qué podemos hacer? Pues si sois como yo, que sois padres, vamos a utilizar toallitas de bebé Como os digo, esto no sustituye la limpieza en profundidad y alguno va a decir que esto va contra el medio ambiente y demás Yo intento gastar una sola toallita para dejar la cadena como vais a ver que va a quedar y si no tenéis toallitas de bebé porque no tenéis ningún mercadona cerca, eso es imposible porque en España está lleno de mercadonas pues podéis utilizar un papel de cocina, ¿vale? Podréis retirar parte de la suciedad que hay en la cadena aunque no os va a quedar exactamente igual Por aquí tenemos la toallita, a mí lo que más me gusta es dejar bloqueadas las bielas y limpiar desde detrás hacia adelante Damos otra pasada Y siempre de detrás hacia adelante, ¿vale? De esta manera la cadena no se mueve Y ya veis que como se está saliendo toda la porquería Vamos a continuar Lo bueno es que así, si hacemos en esta dirección, la cadena no se va a mover Y cuando queramos pasar con la misma mano, tiramos hacia atrás Y ya tenemos otro trozo en el que limpiar Y para todos los que tenéis, como yo, transmisión Erran Force AXS Os recomiendo que hagáis la limpieza y le pongáis cera en cada salida Porque es una transmisión bastante ruidosa y llevándola bien engrasada Pues se agradece, sobre todo para nuestros oídos durante la ruta Es impresionante que todas las transmisiones que he tenido hasta ahora no se oyen Y sin embargo esta Force AXS hace un ruido como metálico bastante desagradable De hecho es lo que menos me gusta de este grupo Bueno, aparte de otros problemas que he tenido con las bielas Que yo os contaré en un próximo vídeo Vamos a seguir limpiando que todavía queda trabajo por delante Pero como os he dicho, vamos a intentar gastar una única toallita, ¿vale? Vale, ya hemos dado una pasada completa Y lo que voy a hacer es intentar limpiar un poco entre los eslabones Está claro que por dentro, sin cepillo, pues no vamos a poder limpiarlo Como si lo hiciésemos en casa con nuestro desengrasante Y con la maquinita esta que, por ejemplo, tengo yo Que te limpia toda la cadena por el interior Pero bueno, como os he comentado, esto es ante una emergencia Y para dejar nuestra transmisión lista de un día para otro Por ejemplo, yo cuando he estado en la Mediterránea en Epic Pues no me he llevado mi kit desengrasante y demás Pues porque es un engorro Pero esto me permite, pues limpiar la cadena Y poder salir al día siguiente con la cadena engrasada Y con todas las garantías O yo por lo menos en todo el tiempo que llevo haciéndolo Pues nunca he tenido absolutamente ningún tipo de problema Fijaros como ha quedado la cadena Con las pasadas que hemos dado En comparación con como estaba antes Ya veis que la parte de los eslabones está bastante limpia De hecho, ya veis que ahora no me mancha el dedo Por dentro puede ser que todavía quede algo Pero por la parte de fuera ya veis que está reluciente Yo lo que hago ahora, una vez que ya he hecho la pasada Lo que es la parte interior y la parte exterior de la cadena Es centrarme en los eslabones intermedios ¿Vale? Los que unen los eslabones grandes Así que vamos a continuar Y otro punto que también suelo hacer Es por la parte del plato Pasarlo por aquí Con la toallita Lo voy girando A ver, que no quiero que se me caiga la bici Lo voy girando, lo voy girando, lo voy girando Y voy limpiando todo esto Y luego otra parte que podemos limpiar Que ya os digo que lo limpié ayer y ahora está bastante limpio Es quitar Esos pegotitos A ver si se ve Que se van quedando en la roldana Como las limpié ayer No tienen ahora prácticamente suciedad Pero en el caso Bueno, ahí he visto Vamos a repasarlas Pero en el caso que fuese necesario Simplemente con la toallita Vais girando Y desde esta parte ¿Vale? Que queda el diente Al descubierto O bien desde aquí Los podéis limpiar también Y todo con la misma toallita La de arriba Pues bueno Más de lo mismo Veis que esta está un poco más sucia No sé si os llega a ver ahí Pero si esta sí que es verdad Que es más complicada limpiarla Pues sin un destornillador Por ejemplo O con un cepillito ¿Vale? Se hace muchísimo mejor con un cepillito Poniéndolo desde aquí detrás Desde lo que sería Desde aquí Pero bueno Ahora Vamos a intentar ahí ver Cómo podemos meter Lo que es la toallita Y dejarlo lo más aparente posible Hay otra cosa Que también podéis hacer Que es Aquí Aprovechando Que está la cadena Fija Al plato ¿Vale? Se puede hacer Bastante fuerza Y esto lo que nos permite Es limpiar la cadena Sobre todo Por la parte interior Porque hay veces Que limpiamos por aquí Y queda muy bien Por la parte exterior Pero cuando miramos La bicicleta Desde el otro lado Nos encontramos Que la cadena está sucia Si lo hacéis aquí ¿Vale? Aprovechando Que está Completamente apoyado En el plato Pues se puede Se puede limpiar Muy muy bien ¿Vale? Y queda Impecable Bueno pues fijaros Cómo ha quedado La toallita No vamos a gastar más Ya que esto es una limpieza Provisional En la bicicleta de carretera O en la de montaña Para tener la bicicleta lista Para el día siguiente Va a ser Más que suficiente Fijaros Cómo ha quedado La cadena Aunque ahora Lo que voy a hacer Va a ser Darle una última pasada Con el papel de cocina Pero bueno Os voy a enseñar Cómo va quedando Porque de verdad Como está al principio Como está ahora Es que hay un mundo Yo diría que está Muy muy bien A pesar de haber utilizado Simplemente una toallita Fijaros en esta parte de aquí Cómo está Cómo brilla Vale Y ahora lo que voy a hacer Es con el papel de cocina Para quitar los sobrantes Que puede haber dejado La toallita Pues pasarlo por aquí Y como os he comentado antes Podemos aprovechar Que la cadena Está apoyada En el plato En todo este recorrido Ir girando las bielas Y haciendo fuerza La vamos limpiando Muy muy cómodamente Veis que todavía sale Un poco de suciedad Pero en comparación Como estaba la cadena Al principio Y sobre todo Lo que no conseguimos quitar Es la porquería Digamos que está Por dentro de los eslabones Pero toda la que tiene Por la capa exterior Y por la capa interior Pues lo hemos dejado Muy Uy va Que se me cae la bici Muy muy decente También pensad Que la cadena Cuando la estamos limpiando Pero como no hemos limpiado El cassette O no hemos limpiado Las roldanas Por el interior Cuando estamos girando Está pasando Por los piñones O por las roldanas Como os he dicho Y se está volviendo A manchar por dentro ¿Vale? Entonces Bueno No nos obsesionemos Como os he dicho Esto es una limpieza Digamos De emergencia Porque nos pilla Fuera de casa Y ahora ya lo que nos faltaría Es darle cera Y dejarla reposar Para que mañana Cuando salgamos Pues ya se haya Creado esa película protectora Y tengamos La lubricación suficiente Como para que nuestra transmisión Trabaje correctamente Y lo que sí que os recomiendo ¿Vale? Ya estáis viendo Que he llegado de la ruta Y lo he hecho aposta He dejado En la parte intermedia La cadena Pero antes De guardar la bicicleta Siempre Para que el muelle Quede relajado Tenéis que dejarlo Siempre En el piñón Más pequeño Y ya tendríamos Nuestra cadena Limpia Y lubricada Para la ruta De mañana Espero que el vídeo Os sirva De ayuda Para todos aquellos Que lleváis vuestra bicicleta De vacaciones Y os encontráis Con la cadena Hecha Un cristo Como se suele decir Y no tenéis Pues el desengrasante Los cepillos y demás Y simplemente Pues con unas toallitas De bebé Vais a poder dejar La transmisión Limpia Y reluciente Para vuestra próxima salida Y que no os digan Que sois unos guarretes O llevéis la marca De globero En el gemelo Nada chicos Espero que hayáis descansado Durante esta semana Que ha sido fiesta Aquí en España Los que están en Valencia Creo que empiezan ahora Su semana santa particular Así que que lo disfruten Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Chau Chau